Pablo, yo pedí especialmente que Guille Lobo se quede al lado nuestro porque vamos a hablar de River. Sí, pero por eso final, porque a mí me interesa la opinión de Boleto. Por supuesto, porque el fin de semana llamó mucho la atención que Enzo Francescoli, el manager de River, dijera que hay que empezar a imaginar, o el hincha de River tiene que empezar a imaginar en algún momento un River sin Gallardo. El River después de Gallardo, ¿cómo es el River después de Gallardo, Guillermo? Bueno, empieza otra era, empieza otra era. Y difícil, ¿no? Y mira, Marcelo y Pablo, realmente es el técnico que más alegrías le dio a River en su historia. Obviamente no quiero ser injusto con Ramón Díaz, con la bruna, claro, ¿no? Pero consiguió el título más importante en la historia de River. A ver, ¿llamó la atención? ¿No? Sí, sí, le ganó a Boca. ¿Ganó el partido más importante de la historia de River? Por lo menos en los últimos tiempos. ¿Llamó la atención? No, el partido más importante de la historia de River fue ese, en Madrid. ¿Cuál otro, si no? No, yo no soy un especialista River. Lo del 86, perdóname, lo del 86 dicen que fue la final en Japón contra el Estiagua de Bucarest, campeón del mundo de River. Pero bueno, pero bueno. A ver, ¿por qué Francescoli planteó ahora cuando Gallardo tiene contrato por delante y cuando Gallardo no dio ninguna señal de que se va a ir? ¿Por qué lo planteó Francescoli esto? Yo creo que porque en algún momento realmente hay que empezar a sembrar el camino hacia un River sin Gallardo. ¿No será también como una gentileza a Gallardo decir, él no inicia el tema, lo inicio yo? ¿Eh? Sí. Vos que entendés los gestos políticos, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Digamos, lo que pasa, viste, el tema cuarentena y todo eso es como, reacomoda todo, ¿no? Reacomoda matrimonio. No solo eso, perdón, no solo eso, temas parejas. Tema económico, Gallardo tiene un contrato europeo, ¿eh? En un país que... Gana 6 millones de dólares. Contrato europeo, contrato europeo, contrato europeo. Además, ¿hasta cuándo Gallardo querrá vivir en la Argentina o cuándo tendrá el deseo de irse a Europa? ¿Pero no va a ir a la selección argentina después del River? No, pero no. ¿Y si la asociación del fútbol argentino parece que no encuentra el celular de Gallardo? Y a ver, elegí de estos tres. No sé por qué, no, no, porque no es el técnico... No, ojo, no te metás con Chiqui Tapia, es amigo de Pablo. No, es un periodista, no, por favor. Hernán Crespo, Germán Burgos, Ramón Díaz, Chacho Caudet. ¿Qué te gusta de estos cuatro nombres? Me gustaría Ramón Díaz, pero después de Gallardo no puede venir Ramón Díaz. Después de Gallardo. Es como, son dos escuelas distintas, ¿no? Lo que pasa es que la salida de Gallardo puede ser como la salida de Guardiola de Barcelona, ¿viste? Sí, ganó, ganó, pero está en otro nivel. A ver, estamos jugando, ¿no? Porque es un juego al que entró en su Francesco, como manager de River, él planteó el tema y nosotros estamos jugando al día después, el día después de Gallardo, claramente, el que se ponga ese saco, va a ser un saco de plomo, ¿eh? Un saco de plomo. El ideal tendría que ser el Cholo Simeone, pero es imposible, no está... Claro, no, gana varias veces más que Gallardo, no creo lo es. Sí, 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 pero bueno, en cuanto a exquisites de fútbol, el mejor técnico del mundo, Marcelo, es el mejor técnico del mundo, no hay ninguna duda. Los otros tienen... No, vamos a ver, para. Los otros tienen billetera, Bonelli, los otros, con billetera cualquiera es como jugar a la presteca. Coudete es un gran técnico. ¿Quién? Coudete es un gran técnico. Y, pero no ganó lo que ganó Gallardo. Bueno, pero es mucho más joven, recién empieza. Hay otros técnicos, por ejemplo, a mí me dicen Pep Guardiola, con billetera cualquiera podría ser buen técnico. Billetera mata galán. Billetera mata galán. Bueno, no sé si se puede... ¿Cómo me hiciste meter en un comentario? Pero el mejor técnico del mundo es Marcelo Gallardo. Hizo jugar a jugadores que hasta la hinchada... No te creas todo lo que dicen los periodistas deportivos, ¿eh? No te creas... Oye, con un inflador... Vos, como hinchada de River, empezá a proyectar en tu cabeza el día después de Gallardo. Te quiso arruinar la del lunes, ¿viste? Sí, no, pero es como, viste, la que se ve venir, es la que se ve venir... No, pero todavía falta mucho. Falta, falta, decimos. Y el tema económico, ahora dólar arriba, peso abajo. ¿Cómo lo mantienes a Marcelo? ¿Cómo le decís no vayas a buscar la billetera europea? Puede ser, puede ser. Pero bueno, un ratito más, yo te doy una mano, un ratito más lo van a disfrutar. Gracias. Dale. Tato de tiempo.